y chicos camas dragos míos el día de hoy hoy bienvenidos porque hoy voy a enseñarles cómo conducir aquí en un juego llamado omsi 2 bueno hoy estaba probando un nuevo mapa pues si quieren chicos ese bueno chicos ese soy estoy haciendo un pequeñito sorteo de 8 horas en directo por especial día de las velitas el link estará en la cuando dicen habrá la descripción del vídeo abranla y después de eso en la primera línea es el link está en la descripción del vídeo listo chicos ese bueno chicos ese hoy vamos a probar omsi 2 vale no les voy a dejar más sólo facebook twitter instagram y ahí están los requisitos para que ustedes puedan participar en ese pequeño sorteo de justamente ya saben que este 8 horas en directo por parte de erex y yo sí señor chicos porque yo quiero yo quiero tenerlos justamente en esas 8 horas bueno chicos ese serán dos partes justamente porque será será 4 por 4 o sea 4 horas por 4 por otras 4 horas serán nuestros nuestro directo y bueno chicos no se preocupen este yo haré doble directo y eso es lo especial después del próximo directo será de 12 horas y deben suscribirse a unos 6 canales más que me sigan en mi querido instagram chicos entonces eso es lo que pasa bueno chicos para los chicos estamos comenzando ya en vídeo y por favor que lo disfruten chicos y los veremos ahorita y que chicos para que esté bien cargadito ya vendré bueno chicos y bueno chicos yo lo tenía en esa parte lloviendo la verdad la verdad está lloviendo muchísimo bueno chicos lo que tenemos es un vial y la verdad chicos tenemos un vial y aquí justo es hermoso y justo está lloviendo bastante está lloviendo re bastante y por eso es que casi no se puede ver casi te looks forno comprada la beta differently bueno chicos qué noあり bueno chicos este aquí están las puertas miren cómo la cierro ay dios espera que lo dice mal no digo esta es primero y después estamos befed así listo ya nos vamos este es hermoso el bus si quieren no mejor no les dejo la descripción porque es que porque esto si es como si es como un mapa que nos dan de una vez el item completo y eso es lo que pasa que yo no se cual es el link para que ustedes puedan descargarlo pero estaré en eso vale chicos quise mostrarles porque es mi juego favorito la verdad epa 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 me encanta Frina la verdad vale chicos este si es todo el bus que estoy conduciéndolo vale chicos con F4, F3, F2 y F1 tu ves por todo lado si quieren miren las puertas y las cerramos juntas listo me fui fue porque yo no tengo no tengo ganas de jugar no tengo ganas de jugar vale chicos vale chicos por acá estaría ya nuestro nuestro querido bus y eso vale chicos esto también sería especialmente suscriptores chicos estoy intentando tener más suscriptores pero estamos estamos en eso chicos no se preocupen no se preocupen chicos voy a tener esas placas más cool más muy pero muy chévere es muy como muy que como se llama este me gustan me gustan no sé ni sé por qué pero bueno vale chicos primero vamos a abrir esta y después esta al revés la verdad es un poco extraño pero igualmente así es el BRT si ustedes son de otro país por favor déjenme en la caja de comentarios que es BRT para ustedes y si ustedes no saben pues si quieren chicos en el próximo video será será justo justamente especial 20 suscriptores y justo este qué y preguntas y respuestas a esto chicos así que no se preocupen chicos estaré al aire todo chicos por favor se los dejaré abajo de la descripción para que ustedes puedan participar en ese sorteito pequeño de 8 horas en directo si chicos 8 horas en directo sería muy bueno muy bueno de verdad es muy bueno que tener muchas horas casi vale chicos mi directo va a comenzar justo a las 10 de la mañana y va a terminar justo son 4 horas y después hago las 4 horas en otro día o sea ya saben que el directo ya saben cual pues yo los hago diferentes ustedes ya lo saben así que eso es lo que pasa listo vale 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 yo si me meto por aquí vale chicos este si chicos este haré preguntas y respuestas también en otro próximo video abajo en la descripción también les dejaré un link lo del sorteo como les había dicho en el en el otro video que les iba a dejar arriba en la descripción del video pues es eso en la primera línea se las dejo este después la explicación del video que estuvimos haciendo y todo siempre dejaré la explicación nunca la rechazo ni nada de eso vale chicos la otra cosa sería sería el rendimiento vale chicos este estoy apenas estoy configurando un poco roblox mi polvo favorito la verdad también es mi polvo favorito lo estoy configurando porque porque voy a conseguir robux y justo justo con robux pues tú ganas lo que sea chicos ya listo tremendo tú tienes eso entonces no es necesario que herites ya vale chicos este si voy a conseguir robux y bueno chicos voy a crear justo un grupo que se va a llamar justo eric al mundo youtube followers pero será eric al mundo followers para no estar tan tan que tan tan sospechoso listo chicas eso es lo que pasa listo chicos que a veces me equivoco y por eso eso es lo que vienen los problemas ven chicos vale chicos y bueno chicos hasta aquí sería este video solamente les iba a decir por ese pequeño sorteito les dejaré todo en la descripción del video nunca se los olvido chicos y bueno chicos hasta aquí sería este video y espero que te haya encantado que te haya disfrutado abajo en la descripción del video te dejaré también que me siga facebook twitter instagram todo y justo lo que se necesita también como se llama este bueno bueno chicos y así nos concluimos este video bueno chicos y hasta aquí sería este video y hasta pronto bueno todo por eso si chicos hasta pronto chicas 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 chicas